Somos Trip on Trip, esta canción se llama Frío, estamos en Zona Backline. En mi dolor, frío que lamenta tu calor, que al instante, que al instante lo haces tuyo, ser fora maliciosa, nunca es suficiente para ti, tan solo está para mí, para mí la magia de tu cuerpo, para ti un instante de deseo. Palabras sin sentido para ti, son preguntas sin respuesta, y el quererte es mi maldición. Si supieras cuánto es que yo extraño tu calor, todo lograría por tu amor, nada es suficiente para ti. Me intoxicas, me drogas y me excitas, me llevas poco a poco, a perderme de mi ser. Eres sombra fugaz, eres pura maldad, te devora el silencio, me sumerzo en tu ser, intenta describirlo, no tiene sentido, solo déjalo así. Solo un instante para mí, para mí la magia de tu cuerpo, para ti un instante de deseo. Palabras sin sentido para ti, son preguntas sin respuesta, y el quererte es mi maldición. Palabras sin sentido para ti, son preguntas sin 모icas, CBD-OME. Palabras sin sentido para ti, son preguntas sin données. Palabras sin sentido para ti, son preguntas que sí第i video del futuro. Palabras sin sentido para ti, son preguntas y preguntas. Y sus Darede w labarras sin sentido para ti, son Hundred Attack cicática.